A medida que usted lo va masticando, lo va triturando, simboliza como el cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados. A medida que va tomando el fruto de la vida, significa la sangre que derramó Cristo por nosotros en la cruz del Carvalho. Ahora si usted está enfermo, si está pensando en una situación difícil, crea en un milagro de parte del Señor. Crea en un milagro en este momento, para que usted pueda testificar en una ocasión luego, que usted creyó en Dios, que usted tuvo fe en Dios. Y en este momento sublime, usted puso toda su confianza y toda su fe en Dios, y Dios le sanó, y Dios le restauró, y Dios hizo algo poderoso en su vida. Así que todos lo tienen.